Y armonías calladas de la noche más bella. No pregunten quién soy, porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy, que el amor va conmigo, y a puro valor. He cambiado mi suerte, hoy voy así a la vida, hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron, cuando quise querer, a mí no me quisieron. Soñaba con México cuando la niña aquí, por estos cuartos por aquí, soñaba con ir a México. Me fascinaba la palabra México, estaba llena de música, y yo soñaba con ir a México, con ver la gente de México como era. El hablado me fascinaba, y tenía gran pasión por el hablado mexicano. Yo estaba enamorada de México desde que nací. Por esa magia, por esa cosa rara que te desconcierta, que te enamora, su música, su olor a México. Tiene un olor que se te mete en las entrañas. El México, las calles, las gentes, el saludo, el hablado, el acento, la nostalgia, el amor, la venganza, el odio, la gloria, el desastre. Todo unido en un solo país de una inmensidad. Estamos sosteniendo este mundo que se está cayendo. Los artistas, el momento en que va a un concierto, se olvida de las penas, de las angustias, siquiera dos horas de concierto. Sostenemos un poquito al mundo. Le damos un poquito de esperanza. Que nos quieran. Para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo. Mil campanas de gloria tallendo. Para brindar la noche de mi amor. Para mí Chabela Vargas es dos personas, como la luna. La parte oscura y la parte brillante. La que es un personaje que es famosa y que se sube a los escenarios y conmueve a las personas. Porque en el fondo yo creo que Chabela es una mujer que mantiene su personaje por el frente. Y con eso se defiende de los embates del mundo. Porque es un ser muy frágil. Entonces tiene ese personaje fuertísimo que es el que te muestra. Que es divertidísima, que está llena de anécdotas y está llena de frases de sabiduría. Yo hice esta canción en una noche, linda, pues eso era cuando yo era joven, hace como 80 años, corazón. No me acuerdo, siete vidas de gato tengo. Porque dice que los elegidos de los dioses se van temprano y a mí me odian. Pero me detestan. Y luego si la conoces más es una mujer muy frágil, con un mundo afectivo muy delicado, en donde siento que está más su reto ante el mundo de su fragilidad afectiva. Y ahí es donde a mí me tocó conocerla y me encantó conocerla también como una mujer frágil. No solamente como un personaje fuerte, sino también verle el otro aspecto, que siempre en un ser humano se vuelve muy atractivo, ¿no? Conocer quién está realmente del otro lado del personaje. Luego cuando Jesús y Liliana la llaman al hábito y empieza ese resurgimiento, vi cómo su carácter cambiaba radicalmente. Sí, todos se preguntarán qué vieja más loca es que se trae. Ya no fumo, ya no tomo, ni me inyecto ni nada, yo no sé de qué me río. Pues sí, estoy peor que la llena. En enero llegó a este lugar, el hábito, una mujer maravillosa con la cual discutíamos. Ella proponía dos viernes, nosotras decíamos que cuatro, porque un poco la idea. Este sitio lo estrenamos el 3 de noviembre del año pasado con las hermanas Águila. Y este, ella vino a visitarnos. Ahí nos dijeron, está Chabela Vargas entre el público. Yo dije, imposible, si está muerta hace muchos años. No, que ahí está Chabela. Pues a ver, vamos. Y llegamos y le dijimos, usted es Chabela, y dijo ella, soy la oxisa. Pues la oxisa. Así se presentaba como la oxisa, porque ella sabía que mucha gente la pensaba que había muerto, porque se había retirado hacia 13 años de los escenarios y nadie había sabido más de ella. Chabela pertenece a una estirpe de artista que ya no existe. O sea, te hablo de la estirpe de Judy Garland, de Billie Holiday, de Edith Piaf, de Bola de Nieve. Es una estirpe de cantantes que va mucho más allá de lo que técnicamente es un cantante o una profesión y todo lo demás. De hecho, son seres con un carácter tan combustible que casi todos han muerto muy jóvenes, víctimas de su propia combustibilidad. En ese caso, Chabela también, la longevidad de Chabela es una cosa totalmente original también. Y son artistas natos, que no es que quiero decir que canten con el corazón, cantan desde el dolor. Y no solo no lo disimulan, sino que el dolor es la bandera, su bandera. Casi hay una especie de orgullo en haber sufrido y en mostrarlo a los demás. Y te reconcilia con tus propios errores. Ella, lógicamente, pienso que desearía que el corazón se le parase ahí un día en el escenario. Porque no estaría, no moriría sola. Y algún día que yo detenga mis pasos para descansar, definitivamente hablarán de mí alguna vez. Alguna vez dirán, Chabela Vargas abrió un surco en la vida a las mujeres del mundo con dignidad, con libertad, con grandeza. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal y Eduardo González Ibarra hacemos una pausa para tener una conversación final aquí en Pantalla de Cristal sobre este documental que narra la vida y específicamente la vida más reciente de Chabela Vargas. Eduardo González Ibarra es ya uno de los mejores documentalistas de México. Sus producciones sobre la vida de José Alfredo Jiménez y la que narra el renacimiento de Chabela Vargas son ya dos clásicos del documental mexicano. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Eduardo González Ibarra quien hizo este documental de Chabela Vargas pero también antes hiciste el de José Alfredo Jiménez. Y bueno, de pronto tienes dos documentales ya en tu haber. Los dos muy buenos, muy interesantes, muy bien narrados. Son documentales artísticos que cuidan a los personajes, que nos dejan ver sobre todo el tamaño de los personajes. Y yo te pregunto, después de haber hecho estos dos documentales grandes, ¿te ha cambiado la visión que tienes o que tenías como documentalista? Pues sí, yo creo que sí, o sea, veo el poder del documental, ¿no? Y no solo con estos, o sea, sino con lo que otros muchos hacen, ¿no? Con los otros muchos que te sorprenden, ¿no? Pero veo un poder narrativo y de conocimiento y de aproximación a tantas cosas de la realidad nacional que pueden contribuir en algo, ¿no? A conocernos un poco más. Y sí, ¿qué te diré? Puedo ver que tiene un poder inusual, sorprendente, ¿no? El documental. ¿Pasó algo después de que proyectaste el documental, sentiste? Y no te digo que haya pasado algo necesariamente que haya cambiado la vida de las personas, no. Pero bueno, ¿pasó algo dentro de ti? ¿Te cambió el haber hecho esos documentales, el proyectarlos y de pronto ver las reacciones de la gente cuando nos ve, después de que nos ve? Sí, es muy interesante porque, pues, uno hace un trabajo y de pronto, bueno, ahora a veces veo el otro lado de las cosas, ¿no? Porque una vez que el documental está acabado, pues empieza su camino solo, ¿no? Ya es independiente, como lo han dicho muchos, pero ahora lo veo yo, ¿no? O sea, yo lo escuchaba porque al leer, ¿no? Al leer a ciertos autores predilectos o ver cierta obra cinematográfica, ¿no? Y de pronto ves que corren ya solos, ¿no? Evidentemente cuando estoy en un auditorio donde están proyectando esto, siempre tengo recelos, siempre estoy nervioso, ¿cómo se proyectará? Y eso me enturbe un poquito la visión propia del documental, ¿no? O a veces lo estoy viendo en sus debilidades, en sus carencias, ¿no? Como un lenguaje. Pero sí creo que cada uno me ha marcado en ciertas cosas, ¿no? Veo como también una obra tan importante como la de José Alfredo nos define mucho como mexicanos y como una obra, una vida que es su propia obra, en el caso de Chabela, marcada, trazada por el dolor y por la necesidad de salir adelante, este, mucho por encima de, o gracias al propio dolor, te marca como persona, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en el caso de Chabela Vargas, esa obra yo la dedico a mis hijos, ¿no? Como un ejercicio muy profundo, o sea, lo pongo como este canto profundo, porque me parecía un ejercicio que de pronto no sabíamos por qué. A veces estábamos en familia mientras urdía yo el documental y poníamos a Chabela Vargas, a veces no yo, sino a alguno de mis hijos o mi esposa, y a veces nos acaba el llanto, no sabíamos de dónde. Y de algún modo, creo que en ese sentido hay una diferencia considerable entre estos documentales hermanos, ¿no? Mientras en el de José Alfredo queda una sonrisa, queda una cierta frescura a pesar de todo, en el de Chabela hay... Hay una nostalgia. Ahí hay cierta nostalgia. Hay nostalgia, sentimientos y hay mucha nostalgia. Yo te felicito porque déjame decirte que es obra lo que tú ya hiciste, esos dos documentales son obra, y bueno, esperamos más documentales grandotes también, documentales ambiciosos, que cada vez se hacen documentales más ambiciosos en México, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ambiciosos, que tienen material, que tienen recursos, que tienen narración, que cuidan igual la edición que la banda sonora, que la postproducción, que la historia, que la investigación. Entonces, pues a seguir trabajando Eduardo González Ibarra, y agradecemos mucho al público que los acompañó el día de hoy, aquí en Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima. Pantalla de Cristal ¡Gracias!